En el monte El que perdió la vida Por un gran amor El que limpió su sangre Por un ahí y en flor Que linda es la nacaona En el monte Soy yo, soy un yocanlado Si el amor es sacrificio Allí fue sacrificado Cauna, boya, nacaona Amores martinizados Ella misma se mató Luego que al indio mataron Y en el monte Soy yo, soy un yocanlado Llorando es la nacaona Espíritu del indio bravo En el monte Soy yo, soy un yocanlado Es el que llora Su anacaona Está viviendo en el monte Llorando En el monte Soy yo, soy un yocanlado En la nacaona Y en la nacaona Y en la nacaona En el monte Soy yo, soy un yocanlado Y como un yocanlado Lloraban Vinieron Todo lo grano En el monte En el monte Soy yo, soy un yocanlado Vaya, concierto para Caunapo Por gordito milen La maravilla La maravilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.